Fue una de las peores contrataciones del Colo-Colo y hoy es un ídolo en su nuevo equipo. Hola aficionado del Colo-Colo, vamos con más una noticia del cacique hoy. Si es nuevo aquí, inscríbase para estar al tanto de todas las noticias del Colo-Colo, todos los días traigo novedades del gran campeón. Vamos a la noticia. Después de conseguir una victoria ajustada contra el Newblense, el Colo-Colo debe seguir firme para buscar el liderazgo de la tabla y mostrar a la afición que peleará fuerte por el tricampeonato. El eterno campeón continúa tratando de compensar las delicadas bajas en su plantilla que coronó en la temporada pasada, y desde Europa llega la noticia de un exjugador del equipo. El delantero, una de las peores contrataciones del cacique en los últimos tiempos, brilla en su nuevo equipo y, a diferencia de lo que hizo en Macul, todo indica que su presente estará repleto de goles. Aunque el Colo-Colo ha tenido buenas contrataciones que se destacaron en el equipo principal, también ha habido quienes han salido de Macul sin gloria. Dentro del último grupo se encuentra Cristian Santos, el delantero venezolano que llegó al eterno campeón como refuerzo de jerarquía en 2021. Sin embargo, menos de un año después de su contratación, dejó Chile a mediados de la temporada pasada. Actualmente, después de una corta estadía en Italia, defiende la camiseta del Unionistas de Salamanca y ha marcado dos goles en su segundo partido. El exdelantero del Colo-Colo ingresó en la segunda mitad del partido contra el Linares Deportivo, por el torneo Orfez Primera, tercera categoría española, y marcó dos goles, a los 80 y 85 minutos. Sin embargo, a pesar de su doblete, los unionistas cayeron por 4 a 3. Es destacable que los primeros goles de Santos en el unionista superaron su pobre marca en el cacique en una sola partida. Entre 2021 y 2022, el delantero venezolano disputó 15 partidos con la camiseta del Albo y solo marcó un gol. Y ahora, ¿qué opinas de esta noticia? Tu comentario siempre es importante, es bueno saber lo que piensas. Muchas gracias y hasta la próxima.